En mi gobierno habrá salud y educación de calidad y gratuita, señor. A EBA, un sistema de vivienda digno para todos los chilenos. Y 300.000 nuevas plazas de trabajo. En WOM tenemos planes que sí quieres escuchar. Pórtate a WOM con un plan de 5 gigas por 15.990 pesos. Y te regalamos el doble de gigas para que sigas disfrutando. Además, la música no se descuenta de tus gigas. WOM, nadie te da más.